Bueno, vamos a conocer ahora a la Miss Nicaragua, a la nueva, una joven muy luchadora que a su corta edad ha tenido que enfrentar varias controversias y mucha competencia en su afán por conquistar el título de Miss Universo. Vamos a ver qué le contó a Mari Gamarra. Fue el momento que cambió su vida. La primera finalista de Miss Nicaragua 2013 es... Joviana Torres. Cuando dijeron Nastasha Bolívar, Miss Nicaragua 2013, es algo que uno no puede creer, como que, fíjate, fíjate, mami, que no sé si es un sueño. Y es que ese momento llegó después de mucho esfuerzo y de enfrentar fuertes controversias. Nastasha Bolívar nació y se crió en los Estados Unidos. Su padre es colombiano y su madre es nicaragüense. Pues de niño siempre me he sentido nicaragüense porque mi mamá es nicaragüense. Yo soy nicaragüense y nadie me lo puede quitar. Otra crítica que ha creado controversia desde el inicio de su carrera es que Nastasha ha tenido dificultad para manejar el idioma español. Es que a veces cuando voy a tratar de hablar, yo pienso en inglés y cuando voy a tratar de decir algo, como que traducirlo no sale igual. Pero ha logrado superar ese problema tomando clases de dicción y ahora viviendo en Nicaragua donde practica su español a diario. Pero después de lo vivido, tiene una recomendación clara para aquellos jóvenes hispanos criados en Estados Unidos. Es que no pierdan la raíz de donde vinieron. Yo sé que una cosa es saber y entender el español, pero que no le dé pena hablarlo. Su enfoque está en brindar a su país la corona de mis universos y de atraer la atención a Nicaragua que tanto merece. Quiero que la gente notan nuestro país, porque Nicaragua es un paraíso. Y como dije, es como un tesoro escondido. Y ya está lista para descubrirse. Y después su sueño, según nos cuenta, es la televisión. Pero no como usted se lo imagina. Esta bella jovencita quiere triunfar detrás de cámaras como productora de televisión. Así que quién sabe y pronto la tengamos como jefa. ¿Qué tal? Mari Gamarra, Telemundo. Bueno, definitivamente, talento tiene de sobra. Y sabemos que lo que dijo es muy cierto. Nicaragua es un país hermoso que está esperando a ser descubierto. Así que tremenda embajadora del turismo de su país.